Así que el gran gusto de saludar al doctor en ciencias sociales, estudioso de todos estos temas, Daniel Feierstein. Daniel, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda y gracias por atender a Página Abierta. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, le perdóneme que arranque con un tema de un personaje tan menor para una nota con usted, un estudioso, pero me parece que va a servir como disparador porque precisamente ese es el dato, que un personaje tan menor sea primero en muchos programas radiales que ha tenido, sea uno de los más vistos en televisión y que pueda decir cosas como esta. Entonces yo quiero que usted me explique a partir de este estudio sobre el odio, qué puede significar este personajillo que diga estas cosas en programas de televisión masivos. Nati, ¿podemos escuchar? Entonces presentamos la nota con esto que dijo Babi Echecopar hace algunas horas. Una vez en la mesa de Juana Viale dije que Cristina era el cáncer de la Argentina, ¿no? Y me acuerdo que la hija de Moró salió corriendo a hacerme un repudio en el Congreso. Bueno, hoy agrego que la hija de Moró es otro cáncer de la Argentina, o por lo menos la metástasis del cáncer que es Cristina. Es fuerte lo que decís. Sí, ojalá que sea más fuerte, porque en ese momento, si alguno me repudió, hoy estoy muy feliz que me haya repudiado porque hoy lo dice la gente en la calle. Esto, Daniel, ¿tiene importancia? ¿No hay que darle ninguna? ¿O forma parte de la construcción del enano fascista? No, yo creo, Jorge, que tiene mucha importancia. No necesariamente por un solo personaje, sino como expresión de algo que ha ido pasando. Yo te diría desde hace más de 20 años, si uno lo puede identificar, fines de los 90, te diría. Y que emerge primero justamente desde el periodismo, transformando la profesión periodística, que era un espacio de irradiación de lo mejor de nosotros. Esto es un espacio que tenía que ver con, incluso no solo con contenido, sino fundamentalmente con formas, con hablar correctamente, con el respeto en el intercambio, con esta posibilidad de poder entender que podemos relacionarnos con otros de modos amorosos, de modos perpetuosos. Y se fue transformando, y te diría irradiando a gran parte del periodismo, esto del permanente uso de la chicana, de la burla, del desprecio, hasta llegar a estos niveles, que quizás es uno de los extremos de estas formas de estigmatización, o incluso de llamado a la eliminación o la inexistencia del otro. Entonces, yo pondría sobre la mesa esta cuestión, porque si tratamos de ser cuidadosos, vamos a ver que la podemos ver en todo el espectro mediático. Entonces, no es que está reducido a un canal de televisión, a una radio o a cuatro periodistas, sino que ha sido bastante general este cambio en los modos de relación social irradiados del periodismo, y que, claro, autoriza a cualquier oyente, a cualquier televidente, a cualquier persona que está siguiendo a estas distintas figuras, a poder reproducirlo en su práctica cotidiana con la gente que lo rodea. ¿Y eso cómo se plasma después en la dinámica política? Bueno, es que estas formas de construir al otro como alguien al que se desprecia, al que se estigmatiza o que merece morir, bueno, se transforma poco a poco ese discurso en acción. Entonces, después tenés quien asume ese discurso reproducido durante tanto tiempo para llevar a la práctica estas propuestas. Entonces, si alguien es el cáncer de la Argentina, bueno, lo que uno trata de hacer con el cáncer es combatirlo y eliminarlo, digamos. Entonces, bueno, aparece alguien que dice lo que tenemos que hacer es agredirlo, lo que tenemos que hacer es golpearlo, lo que tenemos que hacer es matarlo, digamos. Es un proceso de construcción que va recorriendo estas fases y que empieza con esta forma, con esta posibilidad de pensar al otro como alguien que no merece vivir entre nosotros. Tremendo. ¿Mi ley representa un poco eso? Representa un poco como un representante de esto que a mí lo que me preocupa es que se va construyendo de abajo hacia arriba. Entonces, no es que mi ley haya surgido proponiendo esto. Eso sería un modo incorrecto de pensarlo, que me parece que no nos permite entender. Esto fue germinando en la sociedad y por eso sí me parece mucho más importante la transformación mediática que ocurrió mucho antes que su expresión política, que sería como el último paso. ¿Qué pasa? Figura como Javier Millet, pero para el caso también Patricia Bullrich, o para el caso también Miguel Ángel Pichetto, o para el caso también Sergio Garni. que van leyendo esto que va pasando en la sociedad y son quienes salen a buscar expresarlo, lo cual es como la última etapa, podríamos decir, en el sentido de que esto va creciendo, se va generalizando, va irradiando, y aparece alguien que dice yo les voy a expresar todo este odio y me propongo como el que lo va a implementar, lo cual es tremendo en este sentido, que es como asumo la representación de eso que está circulando socialmente y donde quizás lo más preocupante es eso, que esté circulando socialmente porque si no lo representa uno, lo va a representar otro. O sea, el problema no es solamente mi ley, sino que está representando mi ley, que hay realmente una cantidad de gente que considera que está bien poder reaccionar de esa manera ante el otro. Y lo que tenemos que entender es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Primero, ¿por qué hay tanto enojo? ¿Dónde están los problemas que son reales de las grandes mayorías? ¿Y qué está pasando cuando ninguna otra formación política les da respuesta? Y por otro lado, bueno, ¿cómo aparecen formas de transformar ese enojo en odio? Que es como una etapa muy distinta, porque el enojo nos puede llevar a muchas salidas interesantes también, cuando se transforma en odio, solo nos puede llevar a la destrucción. Sí, sí. Leí el libro de la era del conspiracionismo de Ignacio Ramonet. Cuenta todo lo que pasó en Estados Unidos con el cuanón, el pizagay, y la idea de que en una pizzería, me río, pero es increíble los millones de seguidores que tienen esa teoría conspirativa de que Hillary Clinton y los Clinton y los demócratas abusaban de pedofilia y les sacaban el adreno cromo a los niños para vivir más años. Una cosa, millones de personas lo creen. Ramonet dice que el conspiracionista difunde la narrativa complotista, aunque sepa que es falsa. La propaga porque cree que lo más importante es la verdad que hay debajo. sea la maldad intrínseca de aquellos a quienes acusa. Dice, los creyentes de esa teoría, además, se sienten, por otra parte, menos solos, porque forman como una comunidad. Nosotros contra ellos, Daniel. Exacto, el modo de construcción es esa, es la cohesión de un grupo encontrando un enemigo. Pero el problema de fondo, porque uno no puede incidir tanto en cuánto van a difundir estas teorías conspirativas los distintos grupos que las crean. Pero donde sí se puede incidir es que eso solo encuentra terreno fértil cuando hay un enojo creciente en la población. Entonces, para mí, la cuestión que tenemos que interrogarnos como sociedad o los grandes partidos políticos en Argentina es que ha pasado con la incapacidad de resolver las grandes insatisfacciones sociales. Es decir, la destrucción continuada del salario durante la última década, la inflación, la inseguridad, el crecimiento del narcotráfico, las transformaciones idealizarias. Están pasando una cantidad de cosas que generan un crecimiento muy grande del enojo en grande mayoría de la población y una falta de respuesta por parte de sus representantes políticos. Entonces, ahí es donde se encuentra terreno fértil para que crezcan estas formas conspirativas que dan una solución. Y la solución es, este grupo tiene la culpa y lo que tenemos que hacer es esto. Este grupo tiene la culpa. Estamos enfermos porque hay quien reproduce o construye o significa un cáncer, como la declaración que nos van a deparar, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es destruir ese cáncer para curarnos. Lo cual no le va a resolver nada a nadie, pero es una forma de canalizar ese enojo. Bueno, a propósito de canalizar el enojo, el último libro que leí de Chantal Muffet, el poder de los afectos en la política, ella advierte y aconseja en este estudio, es interesante, dice la izquierda invierte mucha energía en enunciar consignas y enumerar las maravillosas medidas que implementará una vez que acceda al poder, ignorando que lo que impulsa a la gente a involucrarse no son las teorías abstractas, ignorando eso en las que no puede reconocer sus problemas y frustraciones cotidianas, como la que usted mencionaba recién, destrucción, salario, inseguridad. En cambio, lo que deberían hacer los gobiernos y los que proponen ideas progresistas, nacionales y populares, es preguntarse cómo llevar a la gente a desear esas políticas, a identificarse con ellas y a sentirse parte que es lo que sí está haciendo bien el populismo de derecha y todos estos señores. ¿Usted concuerda, Daniel, con esto? Sí, te diría en dos niveles, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo, pero creo que hay como dos niveles distintos que se articulan. Uno es este que mencionas, de su último libro, que coincido que es histórico, te diría. Siempre la izquierda, el campo popular, ha menospreciado bastante el rol de los afectos, de las emociones, que guían nuestra acción de modos no racionales, no conscientes, pero fundamentales, y que hay que comprenderlos, no para manipular en otro sentido, pero sí para poder entender qué es lo que le pasa a grandes sectores de la población. Me parece que ahí hay una deuda casi teórica, te diría. Incluso la actualización de todo lo que ha sido el gran aporte de Freud, del psicoanálisis, para entender el funcionamiento del emocional y del afectivo. Ahora, hay un segundo nivel que no descartaría, que es esto que decíamos de hay una parte de la denuncia conspirativa de estas nuevas derechas, que es la existencia de una casta política que contiene un núcleo de verdad. Esto es, que es cierto que en nuestro país cada vez más hay un conjunto de representantes políticos que están cada vez más lejos de la posición, que no pueden ni vibrar, ni entender, ni escuchar, ni interpelar a la grande mayoría porque viven de una manera tan distinta, en barrios tan distintos. No utilizan la educación pública, no utilizan la salud pública. Entonces, claro, es esto de que se transforman en afirmaciones abstractas, aún las del campo del progresismo, porque no tienen que ver con una realidad cotidiana, no entienden lo que está sufriendo un ciudadano promedio de su país. Y a mí me parece que ahí hay un problema muy grave, que no es solo en relación a los afectos, a las emociones, sino incluso a las propias propuestas políticas. O sea, que no hay ni una capacidad de escucha, ni una capacidad de respuesta ante eso, y entonces se ha vuelto un progresismo totalmente conservador. La única propuesta que él tiene es que se mantenga todo más o menos como está, con un nivel enorme de sufrimiento, y donde su única propuesta política es cuidado que lo otro sería peor. Y más allá de que sea cierto, eso no puede emocionar a nadie, no puede movilizar políticamente a nadie. Es decir, lo que te estoy proponiendo es que sigas sufriendo como estás sufriendo, y que me acompañe porque aquel que te está proponiendo manipularte vía de odio va a ofrecer algo peor. Lo cual es cierto, pero es totalmente insuficiente. Clarísimo, clarísimo. Sí, me llegó un meme de estos que circulan dentro del kirchnerismo, me llegó donde Alberto Fernández se acerca a una familia y dice voten bien, mire que si no se viene la derecha, y la familia estará revolviendo en la basura para llegar a comer, ¿no? Clarito. Tal cual, tal cual. Esa es la propuesta, digo, esa propuesta no puede competir nunca con lo que está planteando esta lógica conspirativa o esta manipulación. Yo digo que no están proponiendo una respuesta tampoco, pero sí proponen esta idea de que ya que estás sufriendo, y ya que vas a seguir sufriendo, todo el mundo te dice que vas a seguir sufriendo, por lo menos que sufran ellos también. Esto es lo que está detrás de la antipolítica, ¿no? Es decir, bueno, los vamos a hacer sufrir a ellos también, sea tratándolo como un cáncer, llegando con la motosierra, y esta imaginería totalmente conspirativa y destructiva en este sentido, cala porque no hay nadie más que esté proponiendo, no, podríamos sufrir menos, y para sufrir menos necesitamos organizarnos de tal manera, vamos a proponer tal cosa, queremos cambiar, queremos mejorar esto, vamos a implementar impuestos a este sector para poder favorecer con eso a estos otros sectores, digamos, vamos a lograr resolver la situación de la educación pública, de la salud pública, tenemos una propuesta para la inseguridad, digo, esto no aparece. Clarito, clarito. Sé que está con clases, como investigador del CONICET, con un montón de cosas, doctor, así que la última para cerrar, ¿cómo ve este año electoral? ¿Qué perspectiva le ve a la Argentina a partir de todo lo que hablamos? A ver, yo digo siempre que lo electoral, poner lo electoral en el centro de discusión es poner el carro delante de los caballos, ¿no? Entonces, a mí me parece que no se va a resolver en esa clave, yo lo veo muy preocupado en el mapa electoral, pero porque estoy preocupado por lo que no permite llegar a esa instancia, bien que es en tanto no se reorganice el campo popular en términos de proponer, poder escuchar a la población y proponer realmente propuestas políticas que permitan, si no eliminar, por lo menos disminuir los niveles de sufrimiento o de la gran mayoría de nuestro pueblo, me parece que el panorama va a ser cada vez más negro, que es lo que venimos viendo durante todos los últimos años, ¿no? Entonces, si no aparece nada que pueda interpelar desde el lugar, creer que por una lógica de imagen, a lo cual cantidad lo que se operó en los dientes o la cara o lo que fuera y luce un poquito mejor, va a revertir este proceso de manipulación y de utilización política del odio, yo creo que, bueno, va a ser creer en fenómenos que nos van a ocurrir, entonces me parece que hay algo que hay que transformar muy de base y que, bueno, quizás no alcance el tiempo de aquí a las próximas elecciones, pero hay que hacerlo igual. ¿Esto es lo que está proponiendo Cristina, entonces? Me cuesta entender lo que está proponiendo, yo creo que por momentos sí, por momentos no, creo que hay un problema con Cristina en la dificultad de asumir, en mi punto de vista personal, pero me parece que hay una dificultad de asumir errores políticos muy graves en esta dirección y que entonces dificultan la conformación de la propuesta futura. Ahora sí, si uno escucha su último discurso, creo que sí iban en esta línea de las necesidades configurables del proyecto político, pero me parece que requiere esto, ser capaz lo que gran parte del que seguimos, como muchas otras fuerzas, tampoco pudo hacer de escuchar lo que está pasando en los territorios, de poder dar respuesta a eso, donde hoy, bueno, digo, para plantear algunos ejes, donde hoy el eje de la discusión no es el López o no son algunas conquistas culturales, o sea, el eje de los problemas por los que está atravesada la población tiene más que ver con la distribución del ingreso, con la inseguridad, con el papel que está jugando el narcotráfico, digo, con incluso la cuestión de la corrupción, y me parece que si esto no es puesto en el centro del debate, va a ser difícil configurar este proyecto político que se necesita para poder entusiasmar en esta línea de Chantal Mouf, para poder entusiasmar también de lo emocional y de lo desvestido a los grandes mayores. Sí, ya ni enamorar, con encariñar por lo menos, pero va. Profesor, la verdad, un lujo, le agradezco mucho que nos haya ayudado a decodificar todo esto. Gracias a vos, un abrazo. Un abrazo. El doctor, sociólogo, escritor, ensayista, investigador del CONICET, Daniel Feierstein, que, bueno, yo me quedo con varios títulos, dichos como los de Babi Echecopar sobre el cáncer, que él dice que es Cristina o Cecilia Moró, tiene mucha importancia por cómo se va irradiando en gran parte del periodismo con la estigmatización del otro hasta su eliminación. Este cambio en los medios ha sido bastante general, pero lo que dice que, fíjate vos, mi ley es un representante que surge, pero de abajo hacia arriba. Lo que son, son tipos, estos arribistas de la política, haciendo antipolítica, que lo que observan es que hay un caldo de cultivo y se trepan en eso y canalizan esa tensión. No es que... El honor. El honor.